Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi, afirma que los servicios de taxi a través de aplicaciones móviles genera beneficio para ambos, tanto para el taxista como para la población. Genera hacia el usuario una oferta de un servicio diferente que te da mayor confianza porque tienen un sistema de monitoreo que permite que el usuario sienta la seguridad porque ese monitoreo de ellos es 24-7 y están monitoreando las carreras. Entonces efectivamente tienes un servicio más exclusivo, de mejor calidad, con unidades más escogidas para este tipo de servicios porque hay todavía bastantes unidades en buen estado y de alguna forma también para el taxista implica, si hace esta carrera, menos costo porque no anda rodando permanentemente en la busca del usuario, sino que a través de la llamada va directamente a traer al usuario. Entonces es un beneficio para ambos, tanto para el taxista como para el usuario. No ha crecido, ha estado estable, pero hay una demanda ahí de un segmento de la sociedad que paga el costo porque es un poco mayor la tarifa, pero tiene mayor seguridad, mayor confort. Creo que en una condición de mejoría de la economía del país, pues muchos también tendrán que optar por tener ese servicio que es de mucha mayor calidad. Almendares afirma que la tarifa del usuario a través de aplicaciones es mucho más alta que el precio normal. La tarifa de la aplicación es un poco mayor, un poco más alto que la tarifa normal. ¿Por qué? Porque tu carrera es exclusiva, te llegan a traer al punto. Entonces eso evidentemente te da condiciones porque además de eso el vehículo que te va a brindar el servicio es un vehículo con mayor confort, con mayor calidad y también a una empresa que te está respaldando, que te está brindando monitoreo permanente para mejorar tu seguridad como usuario del servicio. Noticias 12, Darlen Tellez.